acerca de The Family Diner Project. Esto es una ONG que tiene como propósito capacitar a las familias para que puedan disfrutar del tiempo de compartir los alimentos. Esta organización sin fines de lucro es líder de un movimiento de cenas en crecimiento, diversión y conversaciones de cosas que realmente importan. Décadas de investigación nos dicen por qué es importante cenar en familia. Este proyecto justamente muestra a las familias cómo conectarse entre sí para tener más y mejores cenas a través de recursos en línea y programas comunitarios ayudan a que todas las familias tengan acceso a beneficios en las comidas compartidas, esos hermosos tiempos que tenemos para compartir como familia los alimentos. Porque no solamente es para alimentarnos, es para nutrirnos realmente también a nivel del amor y la cercanía como familia. Lamentablemente, esta página prácticamente en su totalidad está en inglés. Hay algunos pequeños artículos en español, pero como bien saben, hoy en día hay muchas cosas que se pueden traducir muy fácilmente. Así que les voy a leer o revisar un poco de lo que hay aquí. Lo interesante es que obviamente ellos están dispuestos a apoyar a toda aquella persona que desea tener espacios saludables al momento de cenar, almorzar, de compartir los alimentos. Y esto no solamente para personas que, digamos, tienen una familia común, sino que incluso tienen programas especiales para personas que dentro de la familia, o familias, mejor dicho, que dentro de la composición de los integrantes hay alguien que presenta alguna condición en particular. Por ejemplo, hay material para aquellas personas que tienen hijos, que tienen algún tipo de Asperger o TDAH o algún tipo de autismo y que inevitablemente los momentos de comer pueden ser bastante complicados o bastante complejos. Así como también hay oportunidades justamente para poder divertirse, conversar, hacer de esos tiempos no solamente el hecho de comer o prender la televisión, sino de compartir en familia, nutrirse, nutrir los lazos, las relaciones a través del juego y de conversaciones intencionales, de conversaciones con propósito. Así que, como verán, ellos se centran tanto en el alimento, en la diversión y en la conversación. Y aquí, obviamente, ellos dan muchas ideas y consejos. Vamos a traducir algunos de sus artículos que vamos a publicarlos más adelante en nuestro canal de YouTube y también en la página de Facebook justamente para poder entender de qué va todo esto y por qué es tan importante. Varias veces yo, como terapeuta, hablo mucho acerca de los espacios saludables, que es básicamente cómo aprovechar un tiempo en familia, ya sea para comer o un tiempo que se tenga como familia, para poder hablar de aquellas cosas que son importantes, sin un ánimo de crítica, sin mencionar lo terrible, lo malo, o las cosas feas o complicadas que puedan estar pasando, ya sea en el entorno laboral o a nivel social que estamos viviendo justamente, sino principalmente para hablar de las cosas buenas, de los proyectos, de los anhelos, recordar buenos momentos, buenas anécdotas que hemos compartido como familia. Así que este proyecto de la cena familiar es vital justamente para poder apreciar lo maravilloso que tenemos o la gran oportunidad que se tiene al reunirnos juntos alrededor de la mesa para compartir los alimentos y saber aprovechar eso debidamente. Como le digo, está muy centrado en tener conversaciones intencionadas, es decir, de procurar profundizar en esos buenos momentos. Este es, justamente aquí, ¿no? Contamos con mucha ayuda a expertos para las familias cuyas comidas se ven afectadas por el autismo, el TDAH, los problemas auxiliares, o cosas así, ¿no? Hay personas que tienen hijos que tienen muchas complicaciones con ciertas texturas, con ciertos alimentos, y justamente ellos tienen mucha información trabajada por expertos en la materia para poder guiar todas estas cosas, ¿no? Hay también cómo cambian las vacaciones, Bueno, holidays es fiestas o celebraciones cuando, no sé, antes eran solamente dos y ahora son cuatro o son cinco, o las cosas cambian, ¿no? Justo cuando estaba traduciendo este artículo decía, ¿qué pasa si antes celebrábamos la Navidad con la abuela y ahora la abuela falleció? ¿Cómo eso cambia? ¿Qué hacer justamente cuando esos momentos cambian? ¿Cómo podemos crear o hacer nuevos recuerdos del tiempo en familia o de ciertas celebraciones en particular? Así que esta página es maravillosa, realmente. Se las aconsejo. Revísenla a todos aquellos que están interesados en la familia. Ustedes saben que este canal está muy dedicado a fortalecer la familia, a fortalecer el vínculo de padres e hijos. Así que creo que será muy importante que puedan revisar esto y tomar algunas ideas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, si vamos aquí a Ideas y Consejos, vamos a encontrar con cosas muy interesantes de cómo compartir momentos juntos. Hay incluso ciertos programas o planes para que ustedes puedan descargarlos y puedan practicarlos en casa, ¿no? Por ejemplo, cómo hacer divertido todo un mes con diferentes actividades al momento de comer. Y hay cosas también, obviamente, ligadas al tema del COVID y cómo eso cambió nuestra manera de comer o de compartir los alimentos, y en especial cuando salimos de casa, ¿no? Así que todo esto está aquí. Como les digo, nuestro proyecto, nuestra meta a corto plazo es también traducir algunos de estos artículos para poder compartir con ustedes y que puedan disfrutar esto. Quizás es un poco complicado ponerse a leer o estar traduciendo algunas cosas, pero lo que justamente queremos es poder compartir con ustedes esto. Así que si están interesados en algún tema en particular o alguna cosa que les interese acerca de cómo aprovechar este tiempo de compartir los alimentos, déjenos en los comentarios y con mucho gusto estaremos dando prioridad justamente a esos artículos o a esos temas que son necesarios porque se acercan las fiestas de fin de año, se acerca la Navidad, Año Nuevo, y normalmente son tiempos para compartir en familia. Así que espero que puedan aprovechar esto al máximo. Procuraremos subir información lo antes posible, pero ayúdenos con sus comentarios a priorizar qué cosas quizás les gustaría saber lo antes posible. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. No olviden dejar sus comentarios, suscribirse al canal y activar las notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos ni de los artículos que subiremos en estos días. Dios les bendiga y hasta la próxima.